Sin COVID, más o menos generábamos 1.5 kilos de residuos por persona en los hospitales, por camas, digamos. En el escenario 2, que se llegó a junio, alcanzamos un nivel más o menos con 45% de la ocupación de los hospitales por COVID-19. Ya llegó a 16.000 toneladas de residuos al año. Y en el escenario crítico, que es en el momento en el que estamos, que nos habla más o menos de una ocupación superior al 95% de las camas de los hospitales por COVID-19, hay un incremento ya a 29.000 toneladas de residuos al año. Esto significa que es 300% superior a la línea de base, 300% superior a lo que generamos en un año sin pandemia.